Miren, hoy amanecí con una noticia fea en Rosario, donde habían baleado un supermercado. Me comuniqué enseguida con el intendente, hablé enseguida con el jefe de gabinete, le dije pongámonos en marcha ya para ver algo más habrá que hacer, estamos haciendo mucho, pero evidentemente algo más habrá que hacer, porque allí en Rosario, bueno, el problema de la violencia y el crimen organizado es un problema muy serio. Y hay que hacer algo por los rosarinos y por los santafesinos porque son argentinos.